Hola amigos de Prende TV, en una ocasión más nos encontramos desde esta hermosa ciudad de Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, en la zona norte del estado y saben que gente, el día de hoy vamos a preguntarle a la gente que se celebra el día de hoy, así es, un día como hoy, viernes 12 de octubre así que ustedes en casita saben que se celebra, si o no, vamos a ver que es lo que nos dice la gente del 12 de octubre ¿Cómo están amigos? A ver una pregunta, ¿qué se celebra el 12 de octubre? ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Día de muertos, Día de los muertos ¿Qué se celebra el 12 de octubre? No sé ¿El 12 de octubre? Adiós adiós ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Ni idea Este episodio de la historia del 12 de octubre de 1492 lo protagoniza Cristóbal Colón un navegante y descubridor nacido en Italia y que estuvo al servicio de España Todo comenzó cuando a Colón se le ocurre que se podía llegar a la India navegando hacia el oeste de España Colón presentó su proyecto una y otra vez a los reyes católicos, pero fue rechazado Pasaron 6 años y como los reyes no cerraron la puerta a futuros acuerdos, Colón continuó perfeccionando su proyecto Los historiadores narran que el cambio de planes de los reyes fue gracias a Luis de Santángel siendo este amigo de Colón, el cual argumentó que el costo del proyecto no era tan elevado y que si resultaba positivo el proyecto de Colón se daría un servicio a la iglesia llevando la palabra de Dios a tierras desconocidas Además que se extendería al poder de los reinos de España Santángel ofreció facilitar el dinero que se requería para organizar la expedición lo que hizo que la reina Isabel aceptara En aquel entonces se pusieron a disposición de Colón tres carabelas La Pinta, La Niña y La Santa María El 3 de agosto de 1492 zarparon del puerto de Palos para dirigirse a las Islas Canarias donde se abastecerían de agua y víveres La Santa María fue capitaneada por el mismo Colón La Pinta quedó a las órdenes de Martín Alonso Pinzón y La Niña la capitaneó Vicente Yáñez Pinzón Fue hasta el 12 de octubre que Rodrigo de Triana logró ver tierra a bordo de La Pinta que era la carabela más velera y por consecuencia iba adelante e inmediatamente comunicó la noticia a todos los demás Ese día llegaron a la isla de Guananí y le pusieron un nuevo nombre llamándola San Salvador Después de ahí continuaron haciendo viajes hacia las nuevas tierras pero sin duda el 12 de octubre es considerado el día en que los españoles descubrieron el nuevo continente América Es muy decepcionante saber que mucha gente no sepa qué es lo que celebramos el día 12 de octubre Estuvimos por ahí en la escuela con los chavitos y bueno este fue un gran ejemplo el cual mucha gente decía ¿Sí? ¿No? Pero bueno 12 de octubre Día del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y mejor considerado como el día de la raza por la unión de los pueblos o países con imágenes de Víctor López para Aprende TV Erwin Hernández Víctor López Víctor